¡Suscríbete! 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 Tu receta no se escapa como el que me gusta como jueves de pan, pan, pan. Mi mente me abriñeando en un pan, pan, pan. Si me dejes que te acorre, te doy pan, pan. Reyesa, me tumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, pa' mamar. Me la envidia que se calle. Saludo a cada nena que paraliza la calle. Como tú te llamas, ve donde tú eres. Llame el número pa' estar contigo ante tanto. Tienes un loco, loco, loco. Pareces una estrella formando el otro loco. Tienes un loco, loco, loco. Te da y формando el otro loco. Cuando subes una foto, yo la vi. Pires pieza, me fluegué. Quería ver si esa mujer fuera mala en mí. Perdóname, que no tenía gemuncita. Tura, ura. Tura, ura. Tura, dura, 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 dura. Tura, dura, 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 dura. Pura Pura Otra como tu mami no hay Venga te dale fuma y me entiendes en eso Otra como tu mami no hay Venga te dale fuma y me entiendes en eso Otra como tu mami no hay Venga te dale fuma y me entiendes en eso Reanimando la cocina te aseguro De frenar y te quie el discurro Un pirón que no está aquí que no se sobe Pura 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 Pura